¿Qué iban a pasar? Noches enteras sin dormir, turnos interminables, cero, vida privada. ¿Qué pasa cuando cinco jóvenes recién graduados llegan al Hospital Santa María? Doctora de Riven, Auviana, Marzo Solano, a su puesto, menos conversación y más trabajo. Se entrelazan sus vidas y sus emociones. Su turno empieza en este momento y dura 24 horas, no acepto ni quejas ni reclamos. Y aparecen los primeros síntomas. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Tactos rectales, yo creo que van a estar ocupados toda la mañana. A corazón abierto.